Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que esto era pa' jugar Que no te podía enamorar Que ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta Mami somos polo positivo y negativo A la flecha de cupido siempre me lo esquivo Tenemos secretos Guarda buena en el archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby Está calentándote Yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quita Y vuelve y me cita Pero yo no soy el hombre que necesita Yo no voy con labia No Tú sabías la que había baby El romanzo no es mi área No No me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No Tú sabías la que había baby El romanzo no es mi área No No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta No me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos muertos en la bellasquera Ey, ey La noche entera Eso de enamorarse No es pa' cualquiera Que el corazón De tu en la nevera Lo tengo frío Frío Sorry, pero en nadie confío Tú sigo en lo tuyo Yo en lo mío Buenas noches Fue un placer Ey Pero no me va a convencer Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby Esta mansión en mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby Esta mansión en mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te haga tú el igual No te haga la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te haga estar igual No te haga la santa El perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny 00 consideration I John No me añadible No me añadible No te haga tan David No me znajque no me añadible Gracias.